¿Cómo están? Este domingo de ramos o de palmas, en donde recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, lo importante no solamente es celebrarlo con las palmas que llevamos a las iglesias, que son tradiciones bonitas, pero la verdadera manera en que debemos celebrar este domingo de ramos es recibiendo a Jesús con el palmo de nuestro amor y que este amor se manifieste sirviendo a todo aquel que sea nuestro prójimo, aquel que está sufriendo en la calle, aquel que es nuestro enemigo y nos cae de la patada y no le queremos ni hablar, que seamos capaces de perdonarlo, a lo mejor no seríamos capaces de invitarlo a comer unos tacos, pero sí perdonarlo, amar a nuestro prójimo, amar a todo aquel que esté cerca de nosotros, llevar ese mensaje de amor a aquellos que en la calle duermen, me ha tocado ver en algunos parques en la noche como hay gente que llega y se apuesta en las bancas y duerme, esa gente necesita que le llevemos comida, amor, ese mensaje de paz, el simple hecho de que no les hagamos el me das asco y me levante de la banca actuando de una manera grosera con ellos, el simple hecho de tratarlos bien, eso es lo que Dios espera de nosotros, eso es lo que Jesús quiere de nosotros y que lo recibamos de esta manera este domingo de palmas. Aprovechando de que no vino el fin del mundo de Eno Alaric, que iba a llegar el 23 de marzo de este año, les doy la bendición a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes este domingo de Ramos 2023. Amén.